...que buscan ser unidos en matrimonio. Luz es el hombre, y Arga es la mujer. Luz es el hombre, y Arga es la mujer. Luz, delante de vosotros están dos de los vuestros. Sed testigos de lo que tienen que declarar. Luz, haz tu juramento. Yo, Luz, he venido aquí libremente para unirme a Arga. Vengo con todo mi amor, honor y sinceridad, deseando únicamente ser uno con la que amo. Siempre lucharé para la felicidad y bienestar de Arga. Defenderé antes que la mía subida. Que la daga penetre mi corazón si no soy sincero en todo lo que he hecho. Juro todo esto en nombre de los dios.